Un hecho que sorprendió a muchos y aún más a la nueva mayoría, pues fue la ex concejala Paula Quintana que en la mañana de este miércoles oficializó su renuncia al Partido Socialista para apoyar al candidato alcalde por Valparaíso, Jorge Charp. Esa decisión la he tomado en función de contribuir a la construcción de una alternativa social y política para Chile. Yo he tomado la firme decisión de apoyar a Jorge Charp, a la alcaldía de Valparaíso. Los argumentos de su dimisión serían la mala gestión dentro de la ciudad, así como su crítica a la institucionalidad política tradicional. Declaraciones que tomaron por sorpresa a los altos mandos del partido, quienes no estaban en conocimiento de las intenciones de la ex militante de la colectividad política. Aún así, el apoyo del candidato independiente fue bien recibido por la colectividad, señalando que los verdaderos cambios para la ciudad deben venir desde fuera de la política tradicional. El apoyo de Paula Quintana para nosotros refleja la confirmación de que el proyecto político de cambio que encabezamos para Valparaíso tiene carácter transversal y que ha logrado desdibujar los márgenes políticos de los partidos tradicionales. Los cambios que el país necesita, las reformas que requiere Chile realizar, no tienen domicilio político y ese domicilio político no es la nueva mayoría. Un escenario confuso que los cientistas políticos afirman se dan mayormente por intereses personales, además de responder a una transición de la forma en que se gesta la política. Tiene que ver principalmente con la debilidad del sistema partido. El sistema partido en Chile, que tradicionalmente había sido un sistema partido fuerte, está pasando por un proceso de cambio intenso y eso está generando este tipo de desgranes, de desvinculaciones. Esta es la muestra más clara, de un punto de vista analítico, de lo que ha sido el término del proceso de transición a la democracia. Un repentino revés para la nueva mayoría, pero un apoyo para el movimiento independiente, que de aquí al 23 de octubre competirá contra los otros tres candidatos que buscarán llegar al sillón edilicio.